Es muy positiva la jornada, recién me decía una participante que se llevaba como algo muy redondito ahora desde el BIOI, desde la literatura, del BIOI hombre, del BIOI amigo, bueno, riquísimos las ponencias, dos días intensos de hablar de este magnífico escritor, que desde acá de las flores se haya tomado esta iniciativa también es algo que tenemos que sostener y mantener en el tiempo, es fundamental que esto crezca, que la población se acerque más y bueno, agradecer a Juan Lázara, a Axel Maimone por la colaboración y por supuesto a todos estos prestigiosos escritores, periodistas, gente de la letra que vino a colaborar con nosotros y a ponernos más cerquitas de BIOI, que siendo nuestro vecino a lo mejor no lo conocíamos tanto. Muchas gracias a todos.